Mamá Mamá Ami, tu luchu y kekelami Aume, angege, angege Chugo ninawe, uisando sami Kuwezo cho chinko muye kake Angu, ito gazi, yama lo bolo Yama lo bolo No buche, mena inyakwala Angu, ito gazi, yama lo bolo Yama lo bolo No buche, no buche Funa wena yungan wako No buche, no buche Mena funa wena No buche, no buche Funa wena yungan wako No buche, no buche Mena funa wena Pela wena weno Tu sando sami, tu luchu la piwami Pela wena weno Vete a mi, tu luchu y kekelami Pela wena w Tu sando sami, tu luchu la piwami Pela wena w Vete a mi, tu luchu y kekelami Pela wena w Pela wena w Tela wena w Vete a mi, tu luchu y kekelami 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 No buche, no buche Funa wena yungan wako No buche, no buche Mena funa wena No buche, no buche Funa wena yungan wako No buche, no buche Mena funa wena w Pela wena w Tela wena w Tela waja, tu luchu la piwami Pela wena w Vete a mi, tu luchu y kekelami Pela wena w Tela waja, tu luchu la piwami Pela wena w Vete a mi, tu luchu y kekelami Pela wena w Tela wu tu we Pela wana w Vete a mi, tu luchu y kekelami Pela wena w ¡Gracias!